Música Newhouse quiere presentarles una propiedad de ensueño ubicada en el fraccionamiento Mallorca, al sur de la ciudad de León Guanajuato. Esta casa cuenta con dos niveles, tres habitaciones y una decoración en jardinería espectacular. Vamos a verlo. Al entrar a la casa nos recibe estos grandes espacios con concepto abierto. Que nos permite colocar el área de la sala de estar y el área del comedor, que estén juntas. Y que al mismo tiempo podamos disfrutar mucho del espacio viendo ambos ambientes. Tiene un jardín con una decoración hermosísima. Vamos a verlo. Música Miren que decoración tan padre. Esto de verdad que es todo un arte. Música También tenemos este muro que separa la cocina de los demás espacios. Tenemos esta espectacular cocina, su cocina integral, de dibujo marcamado, con su campana completamente funcional. Tenemos mesotipo mármol, con colores grises y blancos. Tenemos esta lacena, que están bastante amplias los cajones, para almacenar nuestros alimentos. Esta lacena también cuenta con espacio para colocar lo que serían microondas. Y tenemos de este lado del muro, un espacio para colocar lo que esté haciendo refri y podemos decorarlo a nuestro gusto. También con la cocina conecta el cuarto de lavandería. Tenemos pues todas las tomas para colocar nuestra lavadora, secadora. Y esta planta baja cuenta con su baño para visitas, que está muy lindo. Acá tenemos su lavado, mesón de mármol. Bastante grande, ¿eh? Vámonos al segundo piso. Sus bañandales son de hierro, muy bien hechos, de excelente calidad, muy resistentes. El segundo nivel nos recibe esta gran sala de televisión. La cámara es de muy buen tamaño, muy bien subimpacias. Vámonos a ver la dimensión de los techos bastante altos. Y vámonos a la recámara principal. Acá tenemos la recámara principal. Fácil, baby, nos cabe una cama king size o queen size. Podemos también decorarlo con tu bebé de esquina o de escritorio. Es bastante grande. Cuenta con esta preciosa ventana que nos permite ver todas las áreas de refri y de fraccionamiento. De este lado tenés un baño que cuenta con vestidor. Área de lavamanos con mesón de marco. Acá tenemos el vestidor elaborado en madera. Con unos tonos muy lindos. Acá tenemos espacio. Cuenta con cuatro gabinetes. Y de este espacio todavía tenemos más lugar para guardar zapatos o ropa. Acá tenemos para limitar. Está muy amplio. Arriba también tiene espacios para continuar guardando. Muy bello este vestidor. Acá tenemos el baño que está separado del vestidor. Tiene el área de su ducha. Y está bastante grande también. Con muy buena combinación natural. En este lado encontramos el vertedero. Y un baño completo. Bastante grande. Con bórtice de luz para que entre luz natural. Muy amplia el área de la ducha. Continuamos con estos bellos mesones de mármol. Su lado a manos. Nos encontramos en la segunda recámara de esta preciosa casa. Que cuenta con un closet tipo madera. Muy bonito. Hecho con materiales muy resistentes. Y excelentes acabados. Tiene muchísimo espacio adentro. Cuenta con cuatro cajones. Dos espacios muy amplios. Para alimentar ropa. Esta es la tercera habitación. Está súper grande. Tiene un precioso ventanal panorámico. Para ver hacia afuera. Tiene mucha luz. Tiene tonos un closet también laurado tipo madera. Muy espacioso. De piso al techo. Este fraccionamiento cuenta con increíbles amenidades. Aparte de la cancha de fútbol y sus extensas áreas verdes. Tiene esta padrísima casca de casa club. Este increíble fraccionamiento cuenta con espectaculares amenidades. Aparte de la cancha de fútbol y sus extensas áreas verdes. Tiene esta padrísima casa club. Que cuenta con grandes áreas verdes para montar nuestro evento. Tiene un salón por acá. Que está bastante grande. Cuenta con baños. De este lado están los baños de la casa club. Muy espaciosos, muy decorados. Por acá podemos ingresar al salón de eventos. Está bastante grande con vista a todo el jardín de la casa. Está fabulísimo acá. Muy impresionante. esta clase club no deja de sorprendernos y tiene un increíble área de ajado vamos a conocerla fíjense de este lado tenemos también mucho espacio para colocar nuestro evento nuestras mesas y acá tenemos un asador bastante grande para compartir y disfrutar con nuestras familias amigos está preciosa la decoración de jardinería y 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 Este recorrido nos encantó, esperamos que a ti también, déjanos en los comentarios que te pareció y si quieres venir a conocerla, contáctanos a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como NewhouseBienesRaíces, en Instagram como NewhouseMéxico y a través de nuestros portales NewhouseBienesRaíces.com y CasasEnVentaLeón.com, soy Newhouse.